¿Se acuerdan de Pollux? El robot que había ganado la mayoría de competencias locales, ahora es campeón mundial. El título lo obtuvo en Anaheim, California, Estados Unidos. Allí participamos contra más de 700 equipos de todo el mundo y participamos en la categoría High School, División Science. En este nos ganamos el premio de los jueces. Pollux fue diseñado para transportar sacos de café e incluye un cerebro que es capaz de controlar la humedad del grano almacenado. Queremos darle solución a ciertos problemas que presenta el café en todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y fundamentalmente porque eslabona lo que es la investigación y la robótica. La alcaldía de Itagüí respaldó el proyecto de estudiantes y profesores y financió los desplazamientos. Fundamentalmente quien nos ha apoyado para ir a Bogotá e ir a Estados Unidos ha sido la alcaldía de Itagüí, encabeza del señor alcalde. Ahora Pollux se prepara para mejorar sus circuitos y sensores antes de regresar a la competencia y defender su título de talla mundial. En Colchones Pétalo, la mejor mamá del mundo merece lo mejor. Por la compra de nuestro colchón Aurora, te obsequiamos cómodas almohadas y un espectacular pool. 448-2033 448-2033 648-2033